Este domingo en esta semana, una entrevista con el escritor Sergio Ramírez sobre el nuevo escenario político que vive Nicaragua. Vamos hacia una cada vez mayor restricción del panorama de libertades públicas del país. No podemos esperar que mañana va a haber un retroceso. Siento que ahora no hay retroceso. Después que anularon la presionaria jurídica de la verdadera oposición que quedaba en el país, se la han entregado a unas personas que han inventado. El dilema de la empresa privada que mantiene una alianza con el comandante Ortega. Aquí lo que el régimen va a aprobar es que puede existir un modelo prácticamente o políticamente de partido único con economía de mercado. ¿Cuál es la alternativa para los ciudadanos y la oposición democrática? Tiene que crearse un nuevo tipo de liderazgo político. Y me parece que lo primero que la oposición verdadera, la oposición real, tiene que hacerse cargo de la realidad de que se trata de una oposición ilegalizada. Diez migrantes mueren ahogados en el lago Cozibolca, pero Nicaragua sigue de espaldas a la crisis humanitaria. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.